bienvenidos una vez más a coleccionando figuras de acción el vídeo de hoy trata sobre algo que puede llegar a parecer triste y que seguramente más de uno de las personas que está mirando le ha pasado en algún momento tener que tomar la decisión de dejar ir una colección de venderla ya sea que tiene muchas figuras o que estamos arrancando suele ser algo un poco complicado sí porque tendemos obviamente una cuestión natural de ser coleccionistas muchos somos un poquito acumuladores o acaparadores también nos apegamos mucho a los objetos y obviamente que ciertas colecciones y ciertas figuras dentro de ciertas colecciones a veces tienen un valor emocional muy importante para nosotros y nos da pena bueno vender toda la colección o vender ciertas figuras porque justamente están dentro de esa colección que estamos queriendo vender y bueno yo quería charlar un poquito de esto también como para ordenar algunas algunas cuestiones algunos pensamientos propios algunas ideas y demás compartirlas como ustedes como siempre y bueno ver qué sacamos en común también por ahí bueno les voy a comentar un poquito mis experiencias personales y demás mis opiniones y también esto me toca porque justamente en este en este periodo de tiempo estoy deshaciéndome de una colección estoy pensando en deshacerme de otra y bueno justamente está todo ahí medio dando vuelta como siempre si les gusta este contenido este tipo de vídeos los invito a que se suscriban al canal hay muchos ya publicados y varios que se están por publicar obviamente las reseñas también hay un montón de contenido nuevo así que los invito a que se suscriban al canal y que le den like a todos estos vídeos y también son bienvenidos sus comentarios constructivos y positivos como para tratar de bueno resolver algunas de estas cuestiones que nos complican a veces como coleccionistas pero bueno comentaba como para ir arrancando por dónde viene un poco está esta colección está esta colección de cuestiones y justamente alguna de las de estas figuras estamos viendo acá ya están en la venta otras los estoy pensando justamente porque por algunas de las cuestiones que vamos a hablar después estoy pensando y estoy ya deshaciéndome de algunas colecciones no directamente no figuras sueltas como me ha pasado a veces por ejemplo con las colecciones de star wars o de la jlu sino ya directamente decir bueno esta colección la vendo toda sin ya sea en bloque o de a poco pero bueno estoy en ese en ese tema no y bueno por qué pasa que a veces necesitamos realmente deshacernos de colecciones no hay por eso quería ir viendo algunas razones algunas cuestiones y mientras les voy contando mi experiencia personal no para qué va esto también para que bueno veamos si usted se les ocurre en otras razones desde ya son bienvenidos sus comentarios y también para que podamos ver si alguna de estas cuestiones nos está pegando de manera directa y bueno nos ayuda tal vez a procesar y a terminar de decidir el vender alguna de estas colecciones que estamos pensando no una de las primeras causas se me ocurre a mí por las cuales decidimos vender una colección es el aumento de precios a veces como ya hemos visto en otros vídeos la disponibilidad y también los precios de los de los de las figuras cambian con el tiempo no entonces puede ser que a lo mejor yo comencé comprando esa colección de figuras de manera muy barata y con el paso del tiempo se fueron haciendo muy buscadas y entonces a lo mejor subió el precio por otras cuestiones subieron el precio y entonces ahora ya no me alcanza el dinero para comprarlas o que estoy tengo otras prioridades no un poco eso lo que me ha pasado justamente con esta línea de de superman de animated series sobre todo las de batman de anima de animated series cuando yo las empecé a mirar hace unos años estaban estaban realmente muy económicas en comiquerías incluso acá de mi ciudad las veía estaban rondando menos de mil pesos que en esa época no recuerdo bien los años pero ahora más o menos cinco o seis años era bastante era poco dinero digamos yo por ahí en ese momento no tenía tanto y estaba con otras colecciones y lamentablemente no pude subir al vagón de esa colección me encanta la serie animada de batman los diseños están hermosos y realmente son figuras que tienen muchos accesorios te traen las bases manos intercambiables muchos accesorios son muy buenas figuras pero bueno en ese momento no me pude subir a eso después con el tiempo pude comprar esta esta paquete que me salió muy barato también el de batman con la espera el expression pack que me salió también bastante económico y algunas cositas más pero después es como que por un tiempo empezaron a subir a subir a subir el precio ahora están más o menos al mismo precio de una marvel legends y de alguna manera las marvel legends para mí son prioridad porque porque estas figuras bueno yo ya estoy buscando este tipo de figuras ya las coleccionan la jlu más chica no o sea que es como que se me superponían y ese aumento de precio hace que se me pongan en competencia con muchas otras figuras que quiero comprar y entonces ya no me da para todo esto es una cuestión que a veces no va con el tema de no tengo no tengo plata sino no tengo suficiente plata no puedo seguir demasiadas colecciones en donde cada figura salga 5 6 7 mil pesos porque voy a estar comprando de muy de a poquito y si me diversificó demasiado las colecciones no crecen y también ahí entramos en una en una cuestión de de desatisfacción no así que bueno puede pasar eso de repente hay figuras que aumentan mucho los precios colecciones que de unos años para los otros aumenta mucho el precio y ya se nos complica mucho seguirlas entonces en algún momento puede ser que decidamos directamente venderlas sobre todo si tenemos pocas no esto es un poco bueno justamente el caso de estas figuras el expresión para del batman expresión pack ya lo vendí esta está la venta también y bueno las otras que tengo de esta línea también están en la venta porque bueno tenía esas poquitas y realmente no la iba a conseguir no iba a seguir la serie entonces realmente ya me daba cosas seguir teniendo esas figuras a pesar de que están bonitas eso también va de la mano a veces el aumento de precios con otra cuestión que cambia mucho como dije recién que es el tema la disponibilidad hay figuras que en su momento son muy disponibles líneas que son muy disponibles también y con el tiempo por ahí cambia eso no pasa con algunas con algunas colecciones que a lo mejor tienen figuras muy fáciles de conseguir y otras muy muy jodidas hay líneas vintage o de hace 20 30 años que a lo mejor por distintas cuestiones de cómo se produjeron en la época no sé la mitad de la colección es re fácil las conseguís por dos mangos en cualquier feria completa en blister y las más difíciles las que salieron al final o las que son exclusivos o las que tienen algún problemita de distribución son imposibles de conseguir son hay que comprarlas afuera hay que buscar durante años y la contras pelada y después de contra un accesorio después de contra otro tres años después encontrar una ermita o tenés que andar buscándolas en ebay entonces esas son es un factor que a veces hace que uno pierda las ganas de coleccionar la esa es de tratar de aumentar esa colección porque después de mucho tiempo te sigue quedando siempre la misma y es muy difícil no hay personas que tienen paciencia y que pueden estar cinco años seis siete años buscando una figura o un par de figuras y eventualmente la encuentran pero hay otras personas que bueno se cansan y está bien es una decisión personal y deciden justamente deshacerse de esa colección porque no no esa falta de disponibilidad de figuras le está trayendo ese problema un poco también es lo que me está pasando justamente con estas figuras de esta línea de la cena animada de batman como dije antes eran relativamente fáciles de conseguir incluso en comiquerías se las conseguía baratas ahora hay hay que buscarlas en el mercado libre están más caras que antes aunque siguen siendo un buen precio y no están todos los personajes hay personajes por los que piden fortuna entonces es como que se está complicando un poco posiblemente comprando a lo mejor por tienda mía las conseguimos baratas pero te tiene de nuevo esa cuestión de que hay que pedirlas afuera y demás que es una cuestión que para algunas personas les puede llegar a complicar no algo parecido me ha pasado justamente con las figuras de marvel universe yo las empecé a comprar justamente porque conseguí de recontra casualidad a este señor bastante barato en una comiquería así usado está la reseña del canal y antes de empezar con marvel legends estuvo siempre está pica digamos de sigo marvel legends o marvel universe no y de hecho tengo figuras de las dos más leyes en que universe pero desde hace tiempo está está esta duda que yo tengo de decir bueno las vendo todas las univers y me compro leyes o qué hago porque porque con el tiempo ha aumentado el precio de estas figuras de una manera a veces un poco desproporcionada y también siento yo no sé si es verdad que hay menos disponibilidad es una línea que en eeuu medio que se le ha abandonado se le ha bajado la cantidad de articulaciones no se sacan tantas figuras al mes si se fijan las listas de marvel legends sacan personajes como pavo sacan líneas y líneas y líneas incluso teniendo mucho dinero es muy jodido completar buscar comprar todo lo que sale de legends o la mayoría porque están sacando una cantidad asquerosa de personajes cada año cambio marvel universe es como que va despacito y lo que hay acá en el mercado por lo menos lo que yo veo en los grupos de compra venta y en mercado libre son a veces precios muy altos personajes que nadie quiere o por lo menos camino me interesan entonces de nuevo está este aumento de precios y esta poca disponibilidad de ciertos personajes y demás me hace que yo compre una muy de vez en cuando de hecho hace rato que no compro ninguna figura de marvel universe y me hace entrar en esta duda de si la vendo o no si la vendo completa siguiendo algunos personajes o no entonces a veces estas dos cosas dos factores vienen juntos y es en gran medida una de las cuestiones por las cuales estoy pensando vender marvel universe si bien ya estoy medio ahí tomando la decisión desde ya bueno también un poco la razón de este vídeo es ver qué opinan ustedes y demás sobre sobre esta cuestión qué consejo me pueden dar así que también de nuevo lo acepto en los comentarios pero bueno para que tengan idea he visto varias de estas figuras sobre todo en blister al mismo precio que un marvel legends que uno dice bueno pero estas son mucho más chicas las leyes en generalmente tienen más detalle incluso a veces alguno de los que están de los que están sueltos sin blister están al precio de un tan dos mil tres mil pesos entonces con ese dinero yo a veces me compro marvel legends también usado barato que encuentre o sea es como que empiezan a competir no de tanto que aumentado los precios pero bueno como dije antes me gustaría escuchar sus comentarios sobre qué les parece si vendo o no vendo marvel universe después otra cuestión que puede pasar es la falta de interés simplemente nos deja de interesar esa línea por distintas cuestiones en algún momento me ha pasado por ejemplo a mí yo soy un gran me gusta mucho star wars pero después de ver las películas de las primeras secuelas realmente tuvo una crisis de especie existencial porque odié tanto esas películas que en algún momento no sé por qué se me cruzó por la cabeza vender todo lo star wars es como que me re desanimé no y a veces puede pasar eso a lo mejor estamos coleccionando figuras de una p de una película o de una serie y termina la serie y la serie fue rechota la termina en remal la terminan con una última temporada que es una porquería y de repente uno dice bueno che esto ya no me interesa me remataron el interés entonces vendo todas estas figuras no puede pasar eso o viene una una por ahí no una película pero sí por supongamos una triología de películas estamos coleccionando todo y de repente la última película es una porquería bueno entonces decidimos por esa falta de interés decidimos vender todo eso ya es algo también bastante más afectivo que tiene que ver con bueno como como sentimos esa figura a veces puede ser que aunque la película sea una porquería el diseño de la figura está muy bueno nos gustan los personajes entonces nos los queramos quedar pero también hay que tener en cuenta eso que a veces uno compra las figuras porque bueno le gustó mucho la película la serie y a veces hasta deja de lado ciertas cosas feas de la figura porque bueno es la única línea de esta película de esta serie entonces se la banca no pero en la falta de interés tan puede pasar en el momento puede pasar con el tiempo de repente tenemos una colección y a los cinco años donde la empezamos ya no nos interesa tanto no yo acá lo puse a este a este anakin que lo tengo acá de rebote pero bueno como un ejemplo no este no me lo voy a quedar para la colección pero bueno porque yo en algún momento cuando empecé a coleccionar figura star wars ya empecé con las más realistas y empecé a comprar algunas de estas pero realmente en ese momento no había visto la serie todavía entonces como que no me no me interesaban tanto la estética estaba piola pero yo creo que si hubiese estado viendo la serie cuando empecé a comprar estas figuras a lo mejor hubiese seguido comprándolas y bueno hubiese sido otra cosa justamente porque tenía hubiera tenido más interés en esa en esa figura en esa línea de figuras no de hecho tengo que decir que ahora que terminé de ver con wars hace un tiempo me inyectó una cantidad enorme de ganas de comprar figuras de star wars y de hecho estoy como re cebado de comprar cosas de las de clown wars aunque sean realistas bueno hay personajes que me han gustado mucho y demás entonces bueno como que me sacó me terminó de sacar esa esa cosa fea que me dejaron las peladas secuelas así que bueno puede ser falta de interés también uno de los factores que deje de interesarnos esa colección o el material en el que está basado también puede ser falta de espacio si esto es algo que también me toca y es una de las razones por las que estoy o estuve vendiendo estas figuras sobre todo estas que son más grandes realmente cuando empecé a acomodar mi vitrina tenía estas figuras ahí y por un lado estaba esta cuestión de que decir ya no las estoy encontrando ya están caras y también otro podría decir yo bueno me las dejo igual pero realmente me estaban ocupando un espacio que yo quería aprovechar si incluso tener las cajas aparte guardados en para después bueno porque me da cosa tirar las cajas me ocupaba también espacio en otro lado entonces realmente venderlas me sacó espacio para cosas nuevas y esto es algo que puede pasar porque nos mudamos a lo mejor nos mudamos a un lugar que tiene menos espacio entonces tenemos que sí o sí reducir las colecciones puede pasar también de que seguimos viviendo en el mismo lugar pero no tenemos ya más espacios para vitrinas o para estanterías o para bibliotecas y yo seguimos comprando cosas y en algún momento se termina que es justamente un poco la razón que me está pasando a mí no en estos últimos meses como ya contó en otros vídeos bueno he subido bastante la cantidad de cosas que he comprado no necesariamente cosas caras pero bueno todo ocupa espacio y bueno algo se tenía que ir no y de hecho bueno por eso elegí primero estas figuras que son más grandes que ocupan más espacio pero bueno también las universos no son tantas preocupan su espacio y por eso estaban ahí viendo a ver qué hacíamos no de manera que bueno eso es algo también que tienen que lamentablemente no se puede solucionar si no hay espacio no hay espacio y puede pasar de que no nos quede otra finalmente la razón más complicada y más lamentable es tener que vender nuestras figuras nuestras colecciones por una necesidad económica así que eso realmente es lo más feo por suerte a mí no me no me está tocando ahora me desecho de algunas cosas que no me interesaban tanto para ahorrar o para bueno después reinvertir pero no porque realmente lo necesite por lo menos no ahora otras veces si me ha pasado que he tenido que vender figuras porque bueno tuve algunos tropezones no de hecho bueno yo arranqué con marvel legends comprando varias cosas y las tuve que vender al muy poquito tiempo por una cuestión laboral bueno por parar por precaución no es que no es que me estaba muriendo de hambre pero por precaución porque bueno cambiaron mucho algunas cosas laborales y bueno lo lamento y bueno algún día espero poder recuperar esas figuras pero es feo tener que vender toda una colección si eso eso es realmente algo que no le deseo a nadie por tener que venderla porque no sé hay que operar al perro porque me quedé sin trabajo ese tipo de cosas y lo digo con de verdad lo de operar el perro porque soy amante de las mascotas y bueno he conocido gente por ahí le ha tocado ese tipo de cuestiones no de tener que hacer ese tipo de sacrificios ni hablar de tener que alguna cuestión sea en la familia humana no alguna cuestión de salud con un hijo con un pariente no por ejemplo no bueno cualquier otra cosa no tener que vender una colección entera o varias colecciones por necesidad económica ahí ya lamentablemente mucho no hay para decir mucho no hay para hacer si hay que hacerlo hay que hacerlo piense pensemos que son cosas y que bueno en algún momento podemos arrancar otra colección parecida o volver a hacer esa eso va en cada uno no pero bueno se me ocurrió que estas son las cinco razones principales por las cuales en algún momento por ahí tenemos que deshacernos una colección no las primeras bueno como dije las primeras cuatro son son como más tranqui por así decirlo las puede llegar a cambiar no podemos llegar a negociarlas ya la última por ahí es la más complicada pero bueno no sé si a ustedes se les ocurre alguna más y la pueden dejar en los comentarios si quieren como siempre dejar algún alguna experiencia personal que hayan tenido y demás es bienvenida yo por lo pronto como dije antes estoy terminando de vender lo poquito que tenía de batman y de superman de la serie animada y bueno estoy pensando seriamente que hago con marvel universe no tengo muchas figuras como pueden ver en las reseñas del canal está la lista de reproducción tendré 56 más o menos si tengo estas tres y tres más así que no sería mucho pero bueno qué sé yo me da pena porque justamente como es poca disponibilidad si la llevo a vender después algunas no sé si las voy a poder conseguir este muchachito alguien me ha comentado que es que está medio que es uno de los más buscados y que tiene buen precio de venta así que sobre todo este sería uno de los casos porque los mutantes los estoy coleccionando en legends así que es el candidato primero con para irse pero bueno estoy viendo si me quedo con los demás así que bueno espero que les haya servido espero que nunca tengan que deshacerse ninguna colección pero como dije antes la idea de este vídeo era compartir experiencias tirarle algunos algunos tips si se quiere porque a veces puede ser que realmente necesitemos soltar algo para para que vengan otras cosas a la colección y a lo mejor no nos animamos y lo estamos demorando no no toda no toda separación de una colección tiene que ser traumático tiene que ser negativa lo mejor a lo mejor nos conviene digamos tenemos una colección que la tenemos para hace dos o tres años que no conseguimos nada que nos quedamos siempre mirando porque están re caras y demás y eso nos genera displacer nos genera bronca nos genera impotencia y tal vez sea mejor vender esa colección en ese caso para traer alguna colección que sea más fácil que sea más dinámica que esté más viva a lo mejor hay colecciones que justamente son difíciles de coleccionar porque ya no se producen más entonces bueno por ahí a veces está bueno lo mismo en el caso de la falta de interés no para qué nos vamos a quedar con algo que no nos está gustando mucho vendamos lo y traigamos algo más que nos guste así que espero que en ese sentido por ahí haya ayudado a algunas personas a tomar la decisión oa soportar la bancarla un poquito más que no nos duela tanto y bueno como siempre como dije antes se agradecen los likes las suscripciones y los comentarios positivos un abrazo muy grande nos estamos viendo las próximas reseñas y vídeos hasta luego